Unidades marítimas y fluviales de la Armada Nacional adscritas a la Fuerza Naval del Pacífico en desarrollo de operaciones contra el narcotráfico realizaron la interdicción de tres embarcaciones cargadas con alcaloides en aguas de Chocó, Cauca y Nariño. La primera operación se realizó en aguas del río Sanquianga, en el área general del municipio de Olaya Herrera, Nariño, en donde tropas del Batallón de Infantería de Marina Número 40 sorprendieron una lancha que intentaba pasar en horas de la noche con los motores apagados para no ser detectada por las tropas del puesto de control fluvial. La segunda operación se llevó a cabo en el área del Parque Nacional Sanquianga, en aguas del Cauca. La operación fue desarrollada por el buque patrullero de costa ARC Punta Soldado y con una unidad de reacción rápida de guardacostas del Pacífico se detectó una lancha sospechosa con tres hombres a bordo y de inmediato inició la persecución. El tercer resultado se logró en Chocó en el sector de Punta Piña, al norte de Bahía Solano, donde unidades de reacción rápida de guardacostas realizaron la persecución de una lancha GoFast que terminó emplayada en la costa chocuana. En lo corrido del año y sin sumar estas tres incautaciones, la Fuerza Naval del Pacífico, adscrita al Comando Conjunto del Sur-Occidente, ha logrado la incautación de cerca de 26 toneladas de clorhidrato de cocaína, evitando que las finanzas de las organizaciones narcotraficantes recibieran cerca de 900 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.